Después de más de un año de promulgada la ley Cholito, se dio a conocer el reglamento de la tenencia responsable de mascotas. ¿Qué se debe hacer si tengo un perro o un gato? ¿Cuáles son los deberes como dueño de un animal de compañía? Esta es la normativa que comienza a regir. ¿Sabías que el 64% de los hogares chilenos tienen mascotas? ¿Que el 52% de ellos tiene perros y el 25% gatos? ¿Sabías que en el 15,7% de los hogares conviven ambas mascotas y que el gasto mensual en promedio es de casi 26.000 pesos? Tener un animal conlleva también deberes establecidos en el reglamento de la ley de tenencia responsable. ¿Qué tengo que hacer si quiero tener una mascota? Decido, la obtengo, le coloco el chip, obtengo la información del médico veterinario, hago una declaración jurada, me meto en la página del registro civil, obtengo mi clave. ¿Cómo puedo inscribir a mi mascota? A través de un microchip que permita la identificación permanente. En el procedimiento será necesario un médico veterinario y todas las municipalidades tendrán que tener al menos un lector. Si el actual chip no cumple con la norma, se deberá cambiar el dispositivo. Se puede instalar el microchip de manera gratuita y luego hay que registrarlo en este registro universal de mascotas. Y eso se puede hacer vía web o se puede hacer directamente en el municipio. Ingresando a www.registratumascota.cl está debidamente explicado la manera vía online o vía presencial en los municipios. ¿Qué pasa si mi mascota se pierde o yo encuentro una abandonada? Quien encuentre un animal puede ir a la municipalidad, comunicarse por teléfono o acceder a un sistema de alerta y respuesta que dispondrá el Ministerio del Interior, donde se deberá dar cuenta de los hechos. Al cabo de dos días la persona no hizo el aviso de extravío, ese tenedor o dueño de mascota puede ser objeto de responsabilidad y penas y multas por abandono del animal. Salgo a pasear con mi mascota, tengo que tener algún cuidado especial. Es obligación del dueño la recolección de las heces para evitar malos olores y contaminación ambiental. En caso contrario las multas pueden llegar a cerca de 150 mil pesos. Pero las personas tienen que andar no solamente con la correa, en el caso que sean peligrosos además, con bozal, eso sí o sí, si no se arriesgan a alta multa y con bolsa. ¿Qué pasa si me cambio de casa y ya no puedo tener a mis mascotas? Con un documento debe acreditar la entrega a la nueva persona, quien tiene que ser mayor de edad. En caso de desalojo el responsable se coordinará con la autoridad local en un tiempo suficiente que permita la reubicación. El abandono de un animal tanto en la vía pública como en el propio hogar está sancionado como un delito con penas que van hasta los tres años de cárcel. Quiero esterilizar a mi mascota, ¿lo puedo hacer? Presentando el carnet de identidad y firmando un consentimiento informado donde se da cuenta del procedimiento. Será obligación que la esterilización use técnicas que generen el menor daño y sufrimiento del animal. Si las personas no desean trabajar con los municipios siempre existe la posibilidad de usar el ambiente privado que tiende a ser un poco más costoso. El reglamento no contempla la cantidad de metros mínimos que tiene que tener una casa que tenga mascotas. También determina que quienes vendan animales los deberán entregar esterilizados.